The Walt Disney Company arranca este viernes la temporada de su centenario con una programación especial desplegada en Disneyland Resort, el primer parque temático que abrió la franquicia y que está ubicado en la ciudad californiana de Anaheim, Estados Unidos. Las principales novedades para 2023 en esta área recreativa, que fue fundada en 1955 por el propio Walt Disney, son la inauguración de una experiencia inmersiva que rinde tributo a los famosos ratones Mickey y Minnie, así como nuevos espectáculos nocturnos de fuegos artificiales, luces y proyecciones digitales. Las actividades, que en los próximos meses se adaptarán a los distintos parques que Disney tiene repartidos alrededor del mundo, serán complementadas con un desfile de los personajes más icónicos de la marca, nueva decoración, merchandising exclusivo e incluso una oferta gastronómica inspirada en su propio centenario. Ante un previsible aumento de la afluencia en el resort, la compañía planea abrir su cuarto hotel dentro de las propias instalaciones en California, que estaría disponible al público a partir del 27 de junio. Actualmente, The Walt Disney Company cuenta con parques temáticos en California, Florida, Tokio, París, Hong Kong y Shanghai. En total, según datos oficiales, estos acumularon 37,6 millones de asistentes en el 2021.